Farto En este momento tengo un Corsa pero manejo moto, manejo camioneta he manoseado un camión soy super kamikaze me da super banco que rena puta que rena puta que rena puta que rena puta yo te digo, en Corsa lo levanto a 160 así saludo a todos palabra que me defina mejor que pistera soy lo más pistera que hay saludo a todos con mi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!